¡Suscríbete al canal! ¡Emily! ¿Pero por qué estoy aquí? Porque su hija está perdida. Nunca la lastimaría. Sí, pero su esposo está muerto. Porque usted le dio un tiro. Es mejor que confiese y nos diga dónde está. Ya les dije lo que pasó. ¡Otra voz! Cubrimos todo el terreno. Ya aparecerán los cuerpos en el río. Algo se llevó a mi hija. ¿Y lo viste? Sí. No vi su rostro. Solo luz. Habla la oficial Dickerson. Me dirijo a la residencia de los Knox. Recibido, oficial. ¡Baje el arma ahora! No podrá entender esto. Si te ha gustado este vídeo, dale like, aquí abajo, suscríbete. Dale like, aquí abajo, venga, no tardes, dale like.